buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc wall no sé si lo veis todo me parece a mí que no a ver si puedo subir un poco bueno pues vamos con el último trasplante de cítricos de este año ya hemos trasplantado el line 4 el caviar cítrico y le toca el turno al punto los demás ya están trasplantados del año pasado y no les hace falta trasplante este año esto es porque vienen de vivero todos entonces este la verdad que es una bestia aparte está empezando a tardar ya no sé si lo veréis está todo lleno de brotecitos vamos ya hasta un pelín tarde este estaba en el invernadero entonces yo creo que pues se ha activado antes y como veis tiene todavía frutita cosa que se la vamos a quitar para el trasplante fijaos está aquí le hice un diseño en el taller de bonsa ideas y bueno vamos a ver qué tal esta rama de aquí la vamos a eliminar entera con fruta y todo y así aunque la fruta ya formada no consume mucha energía pero bueno por si acaso vamos a sacarlo de aquí este creo que lleva aquí bastante más años nos va a costar bastante más quitarle la tierra que a los otros así que paciencia y luego lo vamos a meter en esta maceta que acabo de limpiar con aceite de camellia y ha quedado perfecta estaba súper sucia y yo creo que va a quedar chulo así que bueno en esta maceta tenía el año pasado el granado grande que mató filomena así que bueno vamos a darle una nueva vida a la maceta le pusimos un tornillo aquí abajo para bajar esta rama que si va muy para arriba y de momento parece que va bien así que nada vamos a sacarlo de aquí madre mía y creo que voy a poner un poquito a cámara rápida porque esto me va a llevar pues un ratito de trabajo está muy húmedo tiene musgo y verdín por arriba y bueno vamos a ver qué tal va saliendo venga os pongo este trozo a cámara rápida porque voy a estar un ratito a cámara rápida que se responde a ver si va a entrar a cámara rápida que va a estar en la parte de acá Bueno, pues hemos terminado, fijaos con lo que nos hemos quedado. La verdad que seguía por aquí, tenía muchas raíces aquí arriba, pero bueno, he decidido bajar un poquito más. Y bueno, tiene aquí un tocón, me interesa que eche raíces, todo aquí alrededor, la parte de arriba, y esto de aquí en un próximo trasplante en el futuro, lo cortaremos seguramente. Así que nada, vamos a plantarlo aquí así. Ángulo de plantado. Por más o menos lo que teníamos pensado. Ahí, yo creo que es el suyo. Quedaría aquí la primera, aquí la segunda, cuando tire. Tercera por aquí, la cuarta que se sube muy alta, pero lo que voy a hacer es ir apretando este alambre para que poco a poco vaya bajando cada vez más hasta que se ponga a la misma altura. Y bueno, pues así lo iremos haciendo. De momento, nada, de momento que se haga bien las raíces que le hemos quitado, que se adapte bien al nuevo sustrato. Y nada, el año que viene pensaremos más en el diseño y ya está. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, pues nada, vamos a apretar aquí como podamos, porque es complicado, ya os lo digo yo. Y bueno, vamos a rellenar un poquito. Y bueno, que se mantenga. Vamos a tener que hacer más sustrato. Y bueno. El plantado no está mal ahí, pero vamos. Se meta bien para adentro. Y ahora es posible que incluso lo hayamos plantado muy abajo, pero bueno. Queremos que haga cepellón. Y en otro trasplante. Pues ya lo colocaremos mejor. Es un primer trasplante, después de haber estado en maceta de vivero, con tierra de vivero. Ahora ya con tierra de calidad y demás, pues a ver qué tal evolución este año. Está brotando fuerte ahora mismo, así que espero que se mantenga. Es posible que ahora con el trasplante se frene un poquito y que este año incluso no eche frutos. Lo que el año pasado estuvo echando frutos todo el año. Este año es posible que no eche ninguno. Pero bueno, es normal, después de la caña que le hemos dado en las raíces, ¿vale? Entonces voy a apretar un poquito los alambres, más que nada, para que se mantenga más quieto. Bueno, estamos ahí. Y nada, ya lo trasplantamos, como digo, pensando en un diseño, pero dando más importancia a otras cosas ahora mismo. Bueno, pues perdonad, pero se ha gastado la batería de la cámara. Y nada, le he puesto a cargar un ratito y he aprovechado para descargar los vídeos que tenía ya en el ordenador. Y tomamos un pequeño descansito que llevo trasplantando un buen rato. Y bueno, pues aquí tenemos el kumquat. Vamos a regarlo, que el sustrato estaba húmedo así que no hay ningún problema. Así que nada, vamos a darle un buen riego. Que filtre, que se limpie bien el sustrato y demás. Y demás, como veis, ya empieza a drenar, el sustrato un poco puerco, pero bien. Y nada, yo creo que con trabajo, años y tal, podemos sacar de aquí un buen árbol aco de cítrico de kumquat. Y puede quedar chulo. Así que nada, de momento no vamos a pensar en diseño, vamos a pensar en cultivo, en que se recupere bien. Y nada, fijaos cómo echa el agua, los chorros que salen ya por debajo. Así que eso es que el drenaje está perfecto. Me ocupa mucho espacio en el invernadero así, así que posiblemente lo ponga del lado. Que por allí en algún sitio lo ponga del lado y ya está. Que tengo que aprovechar al máximo el espacio en el invernadero. Que estoy todavía empezando con los trasplantes y tengo ya casi todo lleno. Tengo un poco de espacio allá abajo, otro aquí, ahí al final un poco y ya, el resto todo va en el suelo. Así que supongo, como tengo que comprar el invernadero chiquitillo para temas quejes, a lo mejor lo compro ya. Meto todos los quejes en ese invernadero. Y este lo dejo hasta marzo, hasta mediados de marzo, solo para trasplantes y para los picos. Así que, pues eso. Vamos a seguir con los trasplantes, pero como se está haciendo de noche, aquí fuera hace frío y aparte no se ve casi nada. Voy a continuar dentro. Así que bueno, pues continuamos con más trasplantes. Ya del invernadero y con los cítricos hemos terminado. Así que bueno, me quedé por aquí. Vamos a continuar por aquí. El siguiente, el carpe que compramos en la Osgarden que me regaló mi chica. Esta última vez, no, la anterior que fui. Y seguiremos por aquí. Los acebuches de momento no. Este lo dejaremos para taller de bonza ideas. Pues seguiremos por aquí. El olmito este que va a la mame. El arce este que va a este también para mame. Y por aquí abajo, pues todos. Tengo trabajo para muchos días, muchas semanas. Así que paciencia, poquito a poco. Y vamos a ir haciendo. Un abrazo para todos amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.